Oooooooooo Pará, pará, en el escenario no, afuera Ooooooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooo Más fuerte ¡Vamos! 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 Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar Te lo pido que yo solo voy, sigo en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!